En el artesanal hay algo que no, que no tiene los juguetes mecánicos, es el amor. Si dejamos que mueran las tradiciones, se muere el pueblo, las tradiciones tienen que mantener a un pueblo porque es una identidad, es lo que va identificando a los pueblos. La materia inmortal como la gloria cambia de forma, pero nunca muere. No, nunca muere.